Bienvenido a Caliente Casino. A nosotros nos encantan los juegos con temáticas patriotas y a ti, hoy quiero presentarte uno de los juegos más populares con los que podrás ganar premios y que te hará gritar de emoción como un mariachi. Se trata de Viva México y te aseguro que querrás probarlo en la siguiente visita, así que acompáñame. Viva México es un fantástico y apasionante juego de la familia FMV que está inspirado en la temática mexicana. Vamos a encontrar coloridas animaciones como una piñata, un delicioso taco, un cactus y mucho más, así que anímate a jugarlo ya. Vas a notar que el símbolo que más paga es el del toro, que puede hacerte ganar hasta mil pesos en el modo de apuesta máxima. El scurrer es la increíble Katrina que te dará seis giros iniciales, aunque dependiendo cuántos aparezcan en la pantalla, es lo que multiplicará tu tirada como premio más lo que otorguen los free spins. Sus características van a conquistarte y seguro regresarás por más, así que no te lo pierdas en la siguiente visita a alguien de casa. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También te esperamos en nuestras redes sociales para que puedas ser el primero en ver todo el contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Nos vemos hasta el próximo video.